La calle principal de Residencia de Almida Sí, sí, esta es la calle principal ¿Cuántos policías cotazos van a hacer? Nada más o menos o dos para... ¿Reducir la velocidad? Sí, reducir la velocidad, algo que pasa demasiado, hay demasiado hoyos Y ahí van a poner un negocio ahí La autoridad no le dice nada para arreglar esa calle que está dañada No han hecho nada No se encuentra bien que lo estemos poniendo Porque no es fácil, no tiene niños Tú vives por aquí, ¿verdad? Claro ¿Han pasado de residentes por aquí? Claro, sí ¿Cuál no estábamos haciendo aquí en la calle principal de Residencia de Almida? ¿Era sin permiso del ayuntamiento? Permiso del ayuntamiento, nosotros procedimos a venir a quitarlo Por orden de la oficina técnica y de planeamiento urbano Porque para usted ser un policía cotado en cualquier sitio Usted tiene que pedir un permiso, solicitar un permiso, llevar una carta ¿Ellos no pidieron el permiso, ni una carta? No, no tenían permiso, no tenían nada Eran dos policías cotados, los dos desmantelados Lo quitamos Y no sé cómo va a proceder la oficina técnica Pero nosotros lo hicimos como policía Hicimos lo que teníamos que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!